En la pista Aventina Epson, esta es la prueba número 10, un metro para caballo de 5 años. En la pista Aventina Epson, esta es la prueba número 10, un metro para caballo de 5 años. En la pista Aventina Epson, esta es la prueba número 10, un metro para caballo de 5 años. En la pista Aventina Epson, esta es la prueba número 10, un metro para caballo de 5 años.